... Marberón había tirado comas Avanzando Justi ahora, levanta la cabeza Justi A ver, a ver, va al centro, Reynoso ya solo, 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 solo Le pegó, gol, gol, solo, gol, gol, solo, gol, 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 solo, gol, Reynoso Independiente 1, Boca 0, Reynoso lo mató a Gatti Los de Boca piden posición adelantada, se quedan muy parados No marcan bien en el lado de Abramovich, sobre la derecha de la defensa de Boca Reynoso sin parar la pelota, le pega de aire, cruza con una potencia increíble El balón que lo encaja cerca del palo izquierdo de Gatti Se lesionó el juez de línea Rubén Morales, eh No digas Banderina Marillo Banderina Marillo, sí señor, está pisando mal Ahí lo está llamando el asistente deportivo Abel Nieco Se acerca Nilo Bonel, ahí lo está llamando Mauro, ahí está llamando Rubén Morales al árbitro, tuvo un tirón Horacio, no le tiraron nada, ¿no? ¿Qué pasó Morales? ¿Qué pasó? Se te dobló el tobillo al correr Se me torció el doblillo Bueno, allá está muy desparecha Y no, pero, ¿crees que te ponga una venda elástica? Después, en el primer tiempo Después, en el primer tiempo, en el segundo Bueno, muy bien, muy lindo Y suerte que no le pasa nada Marangoni Qué lindo pase le puso al 3, eh Va, para el centro Ríos, centro ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente donde la clavó Ríos 2 a 0 Nadie lo esperaba, ni la vio Gatti Ríos, 2 a 0 Yo creo que envió un centro La pelota se le metió en el segundo ángulo A Gatti Va el 7 A ver Va el peruano, escapando Le ganó Se la quita, se la quita y se va Quedó en el piso Higuaín, eh A ver, el tercero Gatti Antes, al piso Marcó penal Penal ¿Qué pasa ahí? Sí, hubo un expulsado Vamos a ver quién es Rinaldi puede ser Rinaldi Jorge Rinaldi Rinaldi fuera, sí Gatti no usa las manos Pero usa el cuerpo Con una gran experiencia Pero en forma antireglamentaria Lo había superado el peruano Y él le cruza Como sin intención El cuerpo a Navarro Después de haberle ganado Este a Higuaín Ingrao, Gatti Va Ingrao, va Va Ingrao, le pegó ¡Gol! De Independiente Ingrao de penal 3 a 0 Bueno, sí Elegí esa punta Le pegué fuerte arriba Y bueno, por suerte fue gol Y es un 3 a 0 importante Para este primer tiempo Lo fusiló Ingrao Le entró derecho Y fuerte a la pelota Violentamente Alcanza El 3 a 0 Con violencia Viene el centro El cabezazo justi Atención Navarro ¡Gol! En el camino Ingrao ¡Gol! De Independiente Le pegó Ingrao 4 a 0 Dos rebotes en el área Y la pelota Que no es rechazada Por los hombres de Boca Ingrao totalmente adelantado Es el último en tocarla Y darle el cuarto gol Independiente ¡Gol! 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 Increíble Todo el mundo parado Ahí vuelve Comas ¿Quién le pegó? Comas Comas Pero no va a ir Estábamos todos mirando A ver qué pasaba 4 a 1 Comas De Boca Ahora tiene más la pelota Sobre todo Para el ingreso de Distra Ahora va a entrar Torres Por Comas La maneja con mayor criterio No crea mucho peligro Pero sí Le quita la posibilidad De Independiente Penal Marcó Penal Después Graciani al piso penal Mira la entrada De Graciani Como lo toma Según la decisión de Nico Cae Graciani Ahí va ¡Gol! ¡Gol! De Boca Graciani de Penal 4 a 2 Graciani Violentísimo El remate De Graciani Metido Precisamente Por el medio Del arco Pocini Barberón Alón se va ¡Centro! ¡Gol! ¡El peruano! ¡Gol! De Independiente 5 a 2 Navarro Y la espada Cayó Sobre la cabeza De los defensores De Boca Una pelota bien puesta Que Barberón Llega hasta el fondo Violento Adentro El toque De Franco Navarro Anticipando a Gatti Y el gol Para Independiente 5 a 2 ¡Qué partido! Carabina Va a ingresar Va a ingresar Más a Chessin Independiente El número 15 Sí Hay un expulsado Sí, ¿a quién? A Herba Me parece que es Herba Y Jarabina ¿Jarabina también? Vamos a ver A ver Ya los ven Peleando por la pelota Ahí Herba y Jarabina Se fueron ya los dos